Hoy el título es de lo mejor, la bendición en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu hogar, la bendición junto a ti, y es que está basado en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, donde dice que el arca de Jehová, el arca de la alianza, estuvo en la casa de Obed Edom durante tres meses y bendijo Dios la casa de Obed Edom, y a Obed Edom, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, porque el arca de Jehová estuvo durante tres meses en su casa. Había estado 20 años en la casa de Abinadab, allí en Kiriat y Arim, pero no pasó nada, porque el arca estaba en su casa, pero no la tomaban en cuenta, la tenían allá en un rincón, en un cuarto oscuro, y nadie iba a limpiar el cajón a donde estaban las tablas de la ley, a donde estaba la vara de Arón, y donde estaba un vaso lleno de maná. Mientras que aquí en la casa de Obed Edom, apenas tres meses, pero la gente no dormía, hacían guardia, cuidando que a esa arca no le cayera, mire, ni un mosquito, ni una mosca, ni una cucaracha, ni una chiripa, montaban guardia, cuidando el arca de Jehová. De acuerdo al cuidado que tú le das a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, así será la bendición en tu casa. Veinte años en la casa de Obed Edom, en la casa de Abinadab, y no pasó nada, y ahora tres meses apenas en la casa de Obed Edom, y el Señor lo prospera, y el Señor le concede bendiciones sobre bendiciones, se abrieron los cielos sobre la casa de Obed Edom, porque tomó en cuenta la bendición. Allá en Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Oiga, algunos hospedaron ángeles sin saberlo, y recibieron bendiciones muy grandes de Dios, porque hospedaron ángeles sin saberlo. Lot hospedó ángeles sin saber que eran ángeles. Abraham recibió la visita de ángeles de Dios, y él no sabía que eran ángeles de Dios. Hoy, la bendición de Dios está en nuestra casa, y en el día del juicio, ante las naciones, Jesucristo va a decir, Tuve hambre, y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero, me recibiste en tu casa. Estuve enfermo, estuve en la cárcel, y viniste a visitarme. Estuvo desnudo, y viniste a cubrirme. Y los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo te vimos forastero, y te recibimos en nuestro hogar? ¿Cuándo te vimos desnudo, y nosotros te vestimos? Y el Señor les dirá, ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños? ¿A mí lo hiciste? Hoy, la ofrenda misionera es la bendición en tu hogar, en tu teléfono, en tu computadora, en tu tablet. Ahí está la bendición de Dios, activa la bendición de Dios, ofrendando para la obra misionera. Y en cuanto lo hagas, a esta ofrenda misionera, a esta maratónica, lo estás haciendo directamente al Señor. Y no te sorprenderás en el día del juicio, cuando el Señor diga, tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo en la cárcel, ustedes me socorrieron. ¿Cuándo, Señor, hoy, cuando depositas tu ofrenda misionera, cuando haces la transferencia, estás proveyendo la bendición para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tus nietos? Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Aprovecha la bendición hoy, hoy, hoy a través de la ofrenda misionera. Hoy tienes al Señor recogiendo esta ofrenda generosa para engrandecer su obra, para seguir llevando misioneros a los cinco continentes, para seguir abriendo campamentos que glorifican el nombre del Señor, para seguir extendiendo el Evangelio en las zonas indígenas. Aprovecha, hoy, no solamente está en tu casa el arca de la bendición, sino que está el bendecidor. Jesucristo es el bendecidor. Aprovecha su presencia hoy, ofrécele tu ofrenda misionera, lo mejor de lo mejor. Lo que tengas a la mano, no se lo niegues al Señor. Y en el día del juicio, Él te dirá, tuve hambre y me diste de comer. Señor, necesité para enviar misioneros a las naciones y me diste para comprar los pasajes. Agarra esa bendición como lo hizo Obed Edón hace tres mil años allá en Israel, en la tierra santa donde anduvo el bendito carpintero de Galilea, haciendo la obra de Dios, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, resucitando a los muertos, limpiando a los leprosos. Hoy está perdonando nuestros pecados. Hoy está prosperando nuestros negocios, nuestras finanzas, nuestras entradas, sanando nuestras enfermedades, llevándose nuestras preocupaciones. Aprovecha la bendición que hoy está aquí contigo, en tu teléfono móvil. Allí está la bendición de Dios. Ofrenda, da para la obra de Dios. Esa ofrenda misionera te abrirá las ventanas del cielo. Cree en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén.